Bien, hermanos Linea letal ¿Qué estoy diciendo? Sumo Remix Vamos a ganar, y vamos a ganar Sobre todo porque venimos con Tokio Morokio, vamos chicos Se viene Se viene Se viene Vale, Andrés, ¿qué pasa, bro? Me toca con Andrés y con Edwin, ¿vale? Yo creo que podemos ganar La predicción está si gana El equipo morado Que bueno, el equipo morado está mamadísimo No, leve, ¿no? Un 8 Un 8, un 8 Sí, un 8, un 8 Un 8.5, pues De hecho, estamos equilibrados, ¿no? Podríamos decirlo Estamos equilibrados, chicos, sí, estamos equilibrados Estamos equilibrados Vénganse, muchachos No tengan miedo, güey No tengan miedo, güey Uy, uy, uy Este güey, ¿cómo viene, eh? Uy, hay un camarada que viene a por mí Ay, el Duelen, bro Se va a quedar Uy, el otro Mira los verdes, bro Mira, mira, están Tontitos Vale, nos metemos Nos metemos Sacan un verde Sacan un verde Sacan a Felmister Angelo Y a Raúl se nos ha ido Raúl se lo fue Porque intentó sacar a Felmister Angelo Pero él también se salió O sea, hermano Así no Vale, mis compañeros Mi equipo es el que lleva más Más usuarios Por así Ah, no, 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 no Estoy pensando que soy el naranja, güey Mi equipo es el rosa, güey Vale, se murió Andrés Pero sigue mi crack El Edwin Game El number one No, si se laguea, bro Si se laguea Porque América Papá se sale, bro Obviamente no voy a llegar Me dirán Güey, no se lagueó Sí se lagueó Sí se lagueó Sí se lagueó Cuando se salió América Papá Se lagueó Y se me iba atrasando el carro, güey No, no puede ser América Papá, de verdad, eh Hay que cambiar de internet, bro Hay que cambiar de internet Porque al final me jodes a mí, incluso Hay que cambiar de internet Porque incluso me jodes a mí, hermano La beca de AMLO, bro Aprovechala, bro Para un buen internet La beca de AMLO ¿Sabes? Para estudiar también Obviamente No, no te digo que nada más para jugar Utiliza el internet Que te vas a comprar con la beca de AMLO Para, para, para estudiar también Pero Cómprate uno mejor, bro Porque me jodiste a mí Me acabas de joder, hermano Se lagueó Iba Y, y, güey Se exploté, no llegué Bueno, no pasa nada, Edwin Vamos, Edwin Tú puedes, bro Vale El Brian se murió Vale Edwin, bro El Brian se murió Te quedan, obviamente Peligrosos Yair SM Para mí Los más peligrosos Ellos dos Porque el Brian ya está muerto Yo creo que gana Edwin, eh Edwin Game Es el mejor Es el mejor Edwin Game Es el campeón Está intentado de alentar, vale De alentar al Edwin Uy, ya empezaron los lagazos Ahí va Edwin Sigue habiendo lagazos Yo creo que en esta podemos ganar Me siento motivadísimo, bro Edwin, bro Edwin Pobre SM Pobre SM Y el melas Ah, no Sí, sí, sí Quedaban dos naranjas Se murieron, bros Se murieron Vale, ahí va Edwin Sigue Edwin Edwin, tú puedes hacerla, bro Sé que lo puedes hacer Porque eres el mejor ¿O no? R Yair Contra Edwin ¿Vale? Dos cracks Dos mastodontes Dos gigantes Del sumo remix Ahí van Siguen ahí Corre ya Corre Edwin Corre Edwin Uff Muy lamentable, bros Este güey no tiene algo mejor que hacer Que o qué, bro No entiendo No entiendo, loco ¿De qué están hablando? Bro, ¿vas a hacer directo más noche o ya no? Yo voy a ocupar la boca del veje Bro Brandon ¿Cómo puedes decirme Que si no tengo algo mejor que hacer Que sacarle una sonrisa a ustedes, bro? ¿Por qué, Brandon? ¿Por qué eres así? Ay, Dios mío, Dios mío, Brandon Vale, pero vamos a ganar de todos modos Noche no creo que la haga, Brandon A menos que se alargue el directito, ¿sabes? Con unos bitazos Y con unas suscripciones De cualquiera, ¿vale? No digo que tuyas O de... En especial, no Si se alarga Porque se alargó ahorita Vale, pues lo hago Lo termino en la noche ¿Cómo hacer pa' no ver este? Tú, tú Nadie como tú Tú, tú No hay un sustituto Mirármelas Mirármelas Sabe ese güey Sabe ese güey Que lo huelo No, América papá Muy mal, América papá Espérate, América papá Es que te va a volver a sacar, hermano Y me vas a joder a mí de nuevo Vale, Felvins del Ángelo Se murió Eh, ya no vi ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ya tengo Alzheimer, chicos Ganó Yair, ¿verdad? Vale, ganó Yair Ya no lo vi No lo vi No lo vi Ando medio desconcentrado en el chat Viendo el chat Uy, uy, uy Ya empezamos con los lagazos, eh Cuidado Vale, Yair es del equipo Morado Pues vamos contra los morados, chicos Vamos contra los morados, güey No, no, no Loco, que no sirvo para esto, bro Yo ya no sirvo para GTA Voy a buscar otro juego Uno de abuelos A ver, voy a buscar en internet Juegos de abuelos Vale, me sale aquí que la matatena El parchís El ajedrez, un poquito de abuelos Vale, chicos Pues mañana hacemos transmisión de parchís, bro ¿Vale? Mañana no hay GTA Online Mañana es parchís Y ajedrez, ¿vale? Un juego que pueda yo ganar Brandon, no te decía a ti Se lo decía a Raúl No sé de qué están hablando en el chat Pero bueno, alguien se está disculpando Con otro camarada Porque seguramente insultó Y el otro camarada pensó que era él Pero en realidad no era para él Sino para otro güey Pero bueno Igualmente es un insulto, hermano Vale, Edwin Vas a ganar, hermano Vas a ganar Y SM, bro ¿Dónde está mi compa SM? Que ya no lo veo Pobre ese, bro No lo han dejado No Te dije a ti esto What the fuck Vale 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 Edwin Game sobreviviendo Mientras sobreviva Edwin Game Me doy por bien servido Ahora sí lo voy a ver, chicos Porque hace rato no vi quién ganó Entre Edwin Game y Jair Que ganó Jair Pero bueno, no lo vi O no sé si lo vi No sé ni qué dije en ese momento Creo que es porque llegó Brandon Vamos a ver A Edwin Game No, 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 no Los dos naranjas Sacaron a mi compa Brandon no te decía a ti No tiene nada que hacer Le decía a Raúl Brother SM Ya déjalo así, hermano Ya la cagaste Déjalo así Cállese, señor Ya, si le dijiste a Brandon Un par de cosillas malas Pues ya, ni pedo, güey ¿Qué se hace, bro? Jair, hoy andas Hoy andas Full, eh Jair es Jair Jair anda full, hermano Jair, God Sí, bro Jair anda full, hermano Jair, bro Eres el mejor, hermano Madre mía La revolta le pesa el culo ¿Por qué, güey? El revolta era ese que lleva, ¿no? Falso El morado estaba afuera Yo lo voy adentro, bro Vamos a ganar de todos modos Vamos a ganar de todos modos Madre mía El revolta le pesa el culo Focus morados Focus morados, chicos Focus morados Porque si no ganan la partida, bros Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que ganarle A los morados Hay que ganar Moraditos 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 Vale Me encanta que los güeyes desaparezcan De verdad, es algo fascinante Vale Raúl se acaba de morir No sé si yo lo maté Pero yo voy contra este güey Jair Jair ni me presta atención Porque sabe que ese güey es crack Y yo no Casi Lo quise Lo quise, lo quise Lo quise, ¿sabes? Le quise dar ahí en la trompita Para que se pueda para el otro lado Pero no pude No puedo contra Jair, güey No puedo O sea, lo busco Y lo busco Y lo busco Y no puedo, güey Nah, mi propio compañero Me da en la mouser Mi propio compañero Me da en la mouser, bro Jair ¿Cómo eres tan escurridizo, güey? O sea, no No podemos, eh Jair Jair Vale, vale, vale Ya se ponen los naranjas Nada más llevan No Quedan dos, eh Quedan dos camaradas naranjas Es muy difícil Con este carro Se resbala mucho En la plataforma 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 naranja Blanca, perdón O sea, güey Este carro se resbala muchísimo En la plataforma Blanca Bro, ¿cómo nos vimos en la mouser ahí, bro? No debimos, eh No debimos No debimos No debimos No debimos, Edwin No debimos, bro La hemos cagado Edwin, ¿qué? ¿Qué pasó ahí, compadre? No, echó la cagada Nos vimos en la madre, güey Chicos, le vamos a ganar ¿Le pueden ganar a Labdiel, por favor? Uf Uf Vale, ¿alguien se puede quedar con Labdiel? Digo, no sé, bro A lo mejor A lo mejor no pueden, bros No, no creo que puedan, eh Es increíble, es increíble Como gane a Labdiel, bro Como gane a Labdiel Güey Lo que son melas Y Juan van por mí No sé por qué ¿En serio? Melas, bro Pero, 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 pero Melas Y Edwin Y Melas Y Face Juan ¿Y por qué van por Edwin, bro? No llega a ninguno, eh No llega a ninguno Quedó más cerca Abdi Pero no sé si se la dieron a él Pudieron habersele dado a los naranjas, eh Que lo veo muy posible Dime que no No se la dieron a ese güey Ah, sí Se la dieron a los pinches naranjas, güey Bueno, los naranjas se van a llevar el 4-0, chicos O hacemos algo O se llevan el 4-0-0-0, eh Cuidado Se la van a llevar, güey Se la van a llevar Edwin, tú eres el que va por mí Bueno, mira No sé, bro Se están peleando ahí como si fuera marido y mujer Es muy triste, bro Es muy triste como hacer Pa' no quererte Abdi, eres el mejor, güey Vale, me quedé con Edwin Game Nada más Edwin Game Naranja Focus a los naranjas Dice uno No, manches, güey ¿Cómo creen? M1 En el grupo Publica cosas raras ¿No, Ruiz? Bueno, no sé, bro Ese güey de por sí es raro Vale, vamos a encontrar los morados, chicos ¿Dónde están los morados? Mira, aquí hay un morado Aquí hay un morado Era Raúl, era Raúl Casi, güey Casi me lo peinó al güey Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Me meto sin pedos Me meto sin pedos Vale, llega ese güey Me despacha Llega el otro güey Me despacha Cuidado, chicos, eh Nah, 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 nah Abdi una cosa, bro ¿Y si te mato, bro? Uy, 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 uy Vale, vale, vale Este güey Bueno, ese güey me da igual, la verdad Vale, vale, vale Sigo sobreviviendo yo y Edwin Pero los morados también siguen sobreviviendo, eh Bro, pero déjame tirar al morado, güey Pinche naranja, güey ¿Qué tiene que venir? ¿Qué tiene que venir a hacer el naranja, güey? El naranja no entiende que tenemos que tirar al morado El naranja no lo entiende, güey Ese güey está trastornado, el camarada naranja Vanessa Vanessa Mamón Bienvenido, Vanessa Mamón Chicos No podemos No podemos No podemos Gracias por el hosteo, Vanessa Mamón No podemos, chicos No podemos No podemos No podemos Tu cerebro Vale, vale Está sobreviviendo Edwin Edwin, únete a los naranjas, bro Son amigos Naranjas y Y rosas, por favor Son amigos No puede ganar No puede ganar el morado ¿Vale? Olis Dice Vanessa Mamón ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Cómo andamos? Solo dime Vanessa Vale, Vanessa No, chicos Se acaba de morir un naranja Se acaba de morir un naranja Y los morados vienen con todo Se acaba de morir un naranja Vanessa, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, Vanessa? Cuidado, eh Porque empiezan los simp Empiezan los simp Abdi, ¿qué tienes que decir, bro? Ah, no Abdi está Abdi está jugando Por eso no ha venido a saludar, eh Cuidado Que le regalo una suba, Vanessa Cuidado que el Abdi viene Y El simpático de Abdi Si o no, Abdi Abdi me está escuchando Y se va a poner nervioso Vale Vale Vale, ahora sí, Abdi Tienes tiempo para platicar, bro Muy bien, gracias ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Grabé tu muerte Si fueras español No pasaría Dice el M1S1 Pero ¿de dónde eres, Vanessa? Yo soy de Morelos Del estado maravilloso de Morelos Que dirige El maravilloso Cuauhtémoc Blanco Abdi, bro ¿Hoy no vas a estar de simp? Hola, Vanessa Como esta soy muy simpático Ya digo el Abdi Es de bichao, güey Este Abdi Siempre me saca una risa, güey Dije Con razón Digo Digo Güey ¿Dónde está el Abdi, güey? Llegó Vanessa, ¿no? Digo ¿Dónde está el Abdi? Es que este güey es, ¿sabes? Cazagatitas Entonces Eh, claro El Abdi estaba jugando Por eso no estaba aquí Cuidado Vale, ya no ganan los morados Se despide el 4-0-0-0 Vanessa ¿Quieres ser española? Pero, brother Con calma, hermano Vanessa ¿Pero no me has dicho De dónde eres? ¿De qué país? Por lo menos De México Perú Colombia Ecuador Chile Argentina Uruguay España Timbuktu ¿Cómo así? Vale, es de Colombia Es de Colombia Ya está Ya está Vanessa es de Colombia El ¿Cómo así? Es de Colombia Es de Colombia Ya está ¿Cómo así, parcero? Oye, ¿puedes decir Papacito? Papacito Es que Las colombianas ¿Cómo lo dicen? Papacito Ya dije ¿Ya dijo? Vale, es que Cuando dices ¿Cómo así? Edwin, bro Edwin, bro Al rato te voy a mandar Fotos de mis patas, bro Edwin Te lo mereces, bro Soy mexicana, güey No, no soy mexicana, güey ¿Dijiste cómo así? ¿Cómo así no es mexicano? ¿Cómo así es colombiano? No, no quieras trolear, Vanessa Que yo ya me las sé todas Eso es colombiano ¿Cómo así? En México nadie dice ¿Cómo así? A ver, ¿de qué estado eres? Entonces, si eres mexicana A ver, ¿de qué estado eres? Arroba Vanessa Barra Baja Mamon Mexicana Mucho gusto Soy de Puerto Rico Tenemos acentos En su alon Eso sí Edson Y los estereotipos No, hermano No es estereotipo Esto es diferente No estoy diciendo Que porque sea No, no No estoy diciendo Los estereotipos Es el Es la forma De las palabras Que se dicen, güey Es como decir Ay, en España Dicen, güey O sea, no Obviamente no Sabes que es de México Eso no es estereotipo Estereotipo sería decir Que un pinche mexicano Es aquel güey Que se entra en un nopal S7 de letra Bienvenido, brother Eso sí es estereotipo Tamaulipas Ah, Tamaulipeca, eh Bueno, 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 eh Ya tenemos aquí Experiencia con las Tamaulipecas ¿Sí o no, señores? ¿Sí o no, raza? Vale, vale, vale Chicos Hay que tener cuidado, eh Un día tuve la peor pesadilla Pensé que era mexicano Dice, güey Ese, güey Ese, güey Y M1, S1, bro Rebamón ese, güey Es todo bueno, bro Es todo bueno, M1 Vale, vale, vale Chicos, tenemos que ganar Sí o sí, eh Tenemos que ganar S7 de letra dice Buenas tardes Soy nuevo En GTA Online Soy de Xbox Vale, vente a jugar, hermano Bueno, ahorita ya no Vamos a jugar en la tarde, ¿vale? Pero Agrégame Agrégame y mándame mensaje Agrégame y mándame mensaje, chicos Por favor Los que sean de Xbox Los nuevos que sean de Xbox No llego, eh Un gusto Y hay que escuchar ese acento Vale, Abdi Mándame audio, bro Manda audio Y yo lo reproduzco acá en el directo, bro Mándame audio A ver, mándame un audio, bro Y aquí lo reproduzco, güey Pego el El En la bocina, bro ¿Abdiel? ¿Para que todos Escuchen tu acento, bro? Ah, que Abdiel está jugando Vale, Abdiel está jugando Abdiel ahorita está concentrado Abdiel va a ganar Obviamente no Porque está Edwin Game Si Edwin Game gana, hermano Ya llevamos una ronda, ¿no? El Brian Vale, vale, vale Los naranjas no llevan ni una, bro Pobres naranjas, bro Vale, Abdiel Tienes tiempo ahora Sí, por favor Edwin, gracias por Por decirle a Abdiel Que venga a mandarme un audio, bro Te paso el link De mis hacks Yo creo que sí, bro Páseselo, Abdiel Dualen Es tonto Estoy contra Un Morados Sí, la verdad que sí, ¿eh? Vale, pero Morados Solamente queda uno, ¿eh? Morados solamente queda uno Y es Raúl Vale, no creo que gane Raúl La verdad O sea, no es por ser mala onda Pero Raúl Contra Edwin Contra el Brian Poca esperanza tiene, ¿eh? Poca esperanza tiene Pero aquí no decimos nada Porque aquí puede pasar de todo, ¿eh? Cuidado Ahí va, ahí va Raúl Digo, ahí va Edwin Y Raúl viene atrás Cuidado Edwin, ¿eh? Que te puede hacer la triquitracatelas Cuidado Edwin Se viene, se viene, se viene Se viene golpe mortal Bueno, por lo menos sacaron a Raúl Eso es bueno Sacaron al pobre Raúl, hermano Al pobre Raúl, güey Bro, Raúl Ya llegaste a donde tenías que llegar, ¿vale? Tú eres como yo O sea, tú llegas A semifinales Pero no llegas a la final Eres como yo O sea, muy rara vez Andamos llegando a la final ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? Edwin, bro Tú puedes, bro Tú puedes, contra Edwin, bro Eres el puto amo ¿Cómo calculas, hermano? ¿Cómo calculas, güey? O sea Lo siento, me pongo muy simpático Y me sonrojo Y me desconcentro Claro, claro, bro Es que es normal ¿Puedo pasar mi gamertaz de Xbox O de GTA? Es que me compré un apartamento Y para hacer un golpe chat Ah, vale Sí, lo puedes compartir Pero bueno No sé si quieran ahorita Ayudarte O sea Yo no ayudo, por ejemplo Porque yo no sé hacer nada No hago nada en GTA Online Más que jugar actividades Pero a lo mejor Alguno de estos camaradas Te quiere ayudar ¿Vale? Revolter Pasa como Pesa como un kilo Y también la estrategia De Edwin Game, hermano O sea, bro Este güey En vez de meterse al punto directo Este güey Te caza Para que tú le empujes al punto O sea, güey Es muy atrevido el Edwin Game, eh Es muy atrevido Porque también puede explotar Ese güey Es increíble Edwin Game, bro La verdad Por eso ese güey Está más lejos que yo O sea, más arriba, bro Más cerca de Dios No, no hay pedo No hay pedo Vamos a ganar de todos modos Edwin, no te vayas Pausado, bro Por favor Vale, vamos Vamos a dar vueltas De momento No viene nadie Nadie viene Cuidado Viene este camarada Sacamos a ese güey Vamos ahí Feo Mr. Angelo Muertísimo Que no me sirve de nada No, la verdad que no Porque estamos contra los morados Deja ese güey Deja ese güey Deja ese güey de verde Deja ese güey de verde, eh Abriel Te estoy viendo Te estoy viendo Abriel y Raúl se murieron El Melas también Que lo estaba cuidando al Abriel Melas dio su vida, eh Con que traes lo suyo Feijuan, eh Muy bien, Feijuan Yo pensaba Que éramos panas Vale, queda ya ir De este güey no me fío ¡Hijo de tu mamá! Dime que se mató Por lo menos ese güey Dime que se mató Por lo menos ese güey Creo que no llegó, eh Creo que no llegó Sí llegó el güey Sí llegó Jair anda on fire, eh Cuidado Jair anda on fire No, chicos Jair Jair puede ganar, eh Hay que matarle Por favor Por favor Vale, por lo menos Nadie muere Yo digo que el naranja Y el verde Se queden con Jair Y el rosa Que vaya a meterse al punto ¿Qué dicen, chicos? ¿Hacemos eso? Sacrificamos al naranja Y al verde Y que el rosa Llegue al punto Vale, va el rosa Atrás de él Vale, Edwin Bro Sácate la jugada Como siempre Te la ha sacado Hoy no te salió, bro Hoy no te salió Te la olí, bro Te la olí Dije, este güey va a querer hacer lo mismo Pero hoy no te salió, bro Hoy te dieron en el costado Y por esto saliste dando vueltas, bro No te dieron así bien del costado O sea, no te dieron al costado Como tú esperabas Sino que te dieron un poquito más atrás, bro Pero bueno Oye, Edwin Te la sacaste al principio Esta vez lo hice mal Dice Edwin Sí, bro Bueno, chicos Queda el Brian Y... Ojalá le gane al... Los tres se mueren Los tres se mueren Pero ¿sabes qué? GTA dice, hermano Te la vamos a dar a los monados ¿Por qué? Porque me caen bien ¡Suscríbete al canal!